¡Hola chicos! Soy Beatriz de la Taberna Bazaras, aquí os presento mi bar de toda la vida, del casco viejo. Es una taberna que tiene ya desde 1940, antigua pero con mucha solera. Aquí estaba una señora que estuvo 35 años, nosotros veníamos a tomar vinos aquí. Y entonces pues nos dijo como que se iba a jubilar y esto y entonces le dije yo, bueno pues el día que te jubiles pues me dices que igual pues me interesa a mí. Y aquí me metí. Ella me dijo, tú tranquila que yo te voy a enseñar a hacer las anchoas en Salazón que siempre hemos hecho de toda la vida. Y aquí no sé si llevo 13 años ya. La verdad es que los clientes me quieren mucho y yo a ellos. Bueno pues aquí ya veis que tengo a actores, a directores de cine, aquí Pedro Lea que es amigo mío, siempre él trabaja en Madrid pero siempre que viene a Bilbao siempre me dice al primer bar que vengo es al tuyo Bea. Luego tengo aquí a Juan Echanover que siempre que viene a Bilbao también viene a verme. Pero Echanover te gusta el buen comer también ¿no? Siempre está muy involucrado. Estrellas Michelin, mucha gente importante. Siempre me llaman y me dicen para que les haga tortilla, anchoas y croquetas. Bueno chicos, os voy a preparar nuestro famoso pincho estrella de anchoita. ¿Parece? Vamos a por ello. Pues vamos a presentar unas anchoas en Salazón. Aquí siempre se han limpiado aquí, de toda la vida. Y mira, pues las ponemos en agua para que se reblandezca un poco, se ponga blandita y se pueda abrir bien. Si no se rompen. Luego, pues lo abrimos. Se abre aquí a la mitad, que no te creas que es fácil. Hay que tenerle escogido el truco para quitarle la espina. Le quitamos bien todas las barbas que tiene por aquí. La anchoa de aquí, del norte, pues tiene bastante manteca y es como más jugosa. Y siempre hay que buscar, pues eso, anchoa de aquí, del norte. Ahora le quitamos las barbas, todas las espinas bien. Hay gente que le quita la piel esta. A mí me gusta con piel. Parecen más artesanas. Creo que soy la única, no, soy la única que limpia las anchoas. Y se está perdiendo esta tradición de toda la vida. Porque, claro, esto lleva mucho curro. Entonces, pues no hay gente que haga este trabajo. Y ahora procedemos a ponerla en aceite de oliva suave. Y luego, pues tienen que estar unos ocho o diez días para que maceren. Buena pinta, ¿eh? Sí. Gorditas, además. Bueno, pues estas, chicos, ya están listas para comer. Ya han estado ocho días en el aceite y ya los tenemos. Ahora vamos a proceder a montar el pincho. Todo es importante. El pan tiene que estar cortado al bies para que luzca la anchoa. Ya veis cómo lo cortamos. Que esté crujientito. Porque si me mato a limpiar anchoas y luego me dan un pan que no vale para nada, pues como que no. La alegría riojana, un hilito. Si pones muy gordo, pues le quita el sabor. La anchoa pica demasiado. Y así con un hilito le da un punto para tomar un minito de cine. Ya tenemos la anchoita lista para degustar. Lo de las anchoas es una auténtica religión, ¿eh? Ya, pero luego es una cosa que a la gente le cuesta pagar, ¿eh? La anchoa ni es un pescado barato y tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, hombre. Hombre, estos están desde el año pasado. Esa es la zona. Fíjate. Que majo. Qué majetes, qué majetes